La verdad es que eso está muy raro y viene muy bien Para cuando quiero joder o sorprender a alguien Simplemente es hacer que la mente sienta el placer De escribir, de decirme lo que siente Sentado en la refe me siento mal No tengo ningún instrumental para escuchar Pero la lluvia cae y crea un ritmo Pero dentro de ese vagón, uff, como suena Escribo en mi libreta ese que bien queda Pero primero quiero sentir esta canción como ese sentimiento Que sentí la primera vez que di un concierto Recuerdo esos nervios, chaval No me importaba hacerlo bien o hacerlo mal Solo quería agarrar un micro y soltar La mierda que tenía por dentro Lo hice y me dije, fuck, esto es mejor que el sexo Bueno, más o menos, por eso Seguí follando y rapeando Aunque no follo ni de coña Nunca parto nunca así improvisando Si quieres hacer un concierto con Rafa, joya, ropa y seis DJ Sunshine también está por ahí Con su style entre manos, hermanos Juntémonos y hagamos un buen corro para presentar a Telmo El rap de Torrejón de la calzada está subiendo No perdemos el tiempo escribiendo, no veis Con sentimiento podéis hacerlo real como nosotros Esto es rap de corazón, hijos de puta Torrejón es unión por norma Haciendo de la música como única forma Torrejón es unión por norma Creamos nuestra propia realidad con la que informa Torrejón es unión por norma Haciendo de la música como única forma Torrejón es unión por norma Creamos nuestra propia realidad con la que informa Unión por norma entre estos tres colosos Enfermos por escribir y sacar mierda En mi cuarto de mierda Donde montamos un estudio y grabamos En mi cuarto de mierda Pero da igual, escribo y grabo en mi vienda y es underground Y eso no lo compares con nada porque no lo hay Escúchate lo que te temples of bomb Es buena mierda para tus oídos, nada de competición Si a la información se hacen llamar competición Son tototos, yeah, rajafá Me abriste el cerebro con tu universo de palabras largas Pero también faltaba el MKU de un tal Barbas Bombas en Gaza para tomar un micro como rehén El joya está al cien por mil en la vía Mink Hay muchos secretos, todos tenemos secretos Pero podemos expresarnos en letras Es una forma de desahogarte y de sentir esta unión por norma No es broma, vamos a quemar tu rejón y echar más leña Madero de mierda, no va a haber nadie que os defienda cuando empiece a aportar letras El telmoso va a enseñar a meditar y a sentir tus letras Ya no me flipo más, aún tengo que aprender de la vida Solo tengo 17 años y sigo fumando Me compré una en la vida, lástima que luego no habrá quien rame como yo Yo también quiero que resucite a Dirty Bastard Ese fue un rapero de los de verdad, de los que ya no hay Respeto a todos esos que sienten el rap de verdad Que no son niñatos, que riman por cantar Recuerdo a Blasify que eso es cultura y yo he podido entrar Para ver a Rabu Club, perros, yeah Torrejones, unión por norma Haciendo de la música como única forma Torrejones, unión por norma Creamos nuestra propia realidad con Rakiforma Torrejones, unión por norma Haciendo de la música como única forma Torrejones, unión por norma Creamos nuestra propia realidad con Rakiforma Unión por norma Sin perder las formas Es toda una vida dedicada A observar como se transforman en aquello Con lo que siempre soñaron Sentir más allá de lo que podáis imaginaros Riendo culto al rap, una huella para cuando me vaya Nos volvimos a juntar, crear nuestra realidad El placer en cada frase, renacer tras compás Me falla, te informan, así funciona más Sean bienvenidos portadores de un hijo Hijos de una tierra maltratada donde el mal Se respira a todas horas, aquí el amor se evapora Mientras el odio llora, no, por necesidad Ahora que educar o lo ves, habla less La muerte es poner los virus en vacunas Todo aquello que comes, mejor que se informen Que tomen una decisión Al igual que tú, vengo de esa perdida generación La meditación es música como inspiración Creación de mi ser en otra canción Conexión con Telmo y Sumac tú Llama a la unión por norma, elevando nuestro espíritu Conexión con Telmo y Sumac tú